Hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones, pero quería que lo sepan. Sebastián Rulli vive una situación completamente angustiante, que no únicamente lo mantiene preocupado día a día, sino que a raíz de esto tuvo que realizar un viaje de emergencia. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, lamentablemente este 2021 para Sebastián Rulli arrancó con el pie izquierdo. Lamentablemente el 1 de enero se topó con una noticia completamente lamentable acerca de la salud de su padre. De hecho, a raíz de esto, pues tuvo que irse prácticamente de emergencia a España, Málaga, donde actualmente reside su padre y parte de su familia. Escuchemos qué tiene Sebastián para decirnos en este momento. Ya estoy en Madrid, como pueden ver, con mucho frío, esperando mi vuelo de transporte. Teníamos varios días sin tener ninguna noticia de Sebastián Rulli, excepto cuando despidió a una de sus mejores amigas, quien lamentablemente también perdió la vida comenzando este 2021. Sin embargo, lo que estaría atravesando en este momento es muchísimo más preocupante, ya que la salud y el estado de su padre está completamente en juego. Amigos, a través de su cuenta de Instagram, Sebastián Rulli decidió publicar todo lo que está atravesando en este preciso instante. De hecho, su padre el 1 de enero sufrió un derrame cerebral que puso su cuerpo completamente en un estado vegetal. De hecho, pues ya hay mejorías acerca de su estado de salud. Sin embargo, pues la pasaron bastante mal en el momento que todo esto sucedió. De hecho, a través de un Instagram Live nos reveló cómo quedó su padre. Ya su padre le dieron de alto gracias a este motivo, pues es justamente la razón de su viaje. Quiere ocuparse de su padre estando aún en vida y por supuesto disfrutarlo al máximo. Y no únicamente se trata de acompañar, sino también de demostrar cariño. Y justamente este es un mensaje de afecto que estaría enviando a su padre. Que estaría en los mejores y en los peores momentos según él lo indica en este mensaje. Y tiene que empezar la rehabilitación, así que estoy por esa razón para brindarle todo. Así como lo acaban de escuchar, pues justamente está viajando a España. Simplemente para acompañarlo en cada una de las sesiones de rehabilitación que su padre comenzará en los siguientes días. Pues también aprovechó para darnos un mensaje acerca de lo mucho que quiere a su padre. Siempre se ha mostrado al público como una persona completamente perseverante. Y pues en este mensaje nos deja muy claro de dónde salió toda esa personalidad tan hermosa de Sebastián Rulli. Y pues él nos comenta lo siguiente. Me da el ejemplo de lucha, de perseverancia. Y yo, pues soy igual que... Definitivamente, pues el padre de Sebastián Rulli le ha dado un magnífico ejemplo. Este actor nos ha llenado con grandes personajes a través de la pantalla chica. Como en la telenovela Teresa. Y por supuesto en el 2012 cuando comenzó el rodaje de lo que la vida se llevó. De hecho Sebastián Rulli siempre se mantiene muy activo en todas las redes sociales. Y de hecho TikTok es su favorita. Últimamente lo habíamos visto pues completamente ausente. Y Sebastián Rulli sale a darnos la razón. Por eso estaba un poquito ausente. No hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones. Pero quería que lo sepan. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de este tema? La verdad, me compadezco muchísimo con Sebastián Rulli. Las mejores vibras para él y su familia. Sin embargo, me encantaría saber en los comentarios si ustedes también harían lo mismo por sus padres. Los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.